La última bala La última bala Porque no creo que quede mucho Eres muy funny Deberías dedicarte a eso Eso siempre se lo digo a mi hijo Yo le digo a mi hijo Enrique Deja de cantar y métete a humorista Te vas a ganar mucho dinero Me gustaría invitarlo a mi nuevo álbum Voy a hacer un álbum de dúo Bueno, podemos hacer algo Hacemos un dúo de dos Una cosita Una pregunta Porque usted dijo que usted es más king que él ¿Por qué usted es más king que él? Bueno, yo no sé con qué mujer voy a dormir esta noche Ya eso lo sé Pero siempre en una cama king ¿Quién size? Además, las mujeres me dicen Que soy un king en la cama Me dicen king kong ¿Porque lo compara con un mono o por qué? No, no, no Lo que pasa es que me trepo en todas partes Y me meto en la maleza Pero dejemos ya de hablar de Julio Iglesias Y hablemos un poco más de mí Yo estoy muy feliz Porque grabé un disco de chico Bueno, lo grabé de grande Pero es una mezcla de una canción de bamboleo Que ellos hicieron Que es una mezcla con la de Simón Díaz El venezolano Y fui muy feliz haciendo esa canción Una canción que me ha dado muchos frutos Claro, mucho dinero, ¿no? Supongo, ha ganado mucho dinero No, no, no Si no, me refiero a todos los frutos que me han tirado Me han tirado limones Naranjas Piñas Papayas Y quiero hablarte especialmente de las papayas No, no, no No, no, no No hace falta Ya entendimos ya todo lo de las frutas Está bien así Ya con lo que digo Pérez le puedo cantar Esa canción ya la canto en mis conciertos hasta tres veces, Alexis Pero yo no sé si él me la quiera tocar ¿Qué? ¿Cómo leo? ¿Qué? La canción, la guitarra El bamboleo Bueno, a ver, Julio Chicos, ¿le puede usted hacer un pequeño acompañamiento, Julio? ¡Eh! Bamboleo Bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo Ay, bamboleo Mi vida yo la aprendí a vivir así El amor llega así de esta manera Una no se da ni cuenta Amboleo Yo soy un peor Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleo 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 Yo soy un peor Mira, mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Eh! Mamboleo así sí señor no falta nada más que vengan enrique eso mezclarlo y masterizarlo y ya para el disco directamente claro sí sí sólo un millón te pido bueno en este disco chicos que ya tenemos el tema con julio además vas a hacer un disco de dúos y estoy preparando un disco 2 donde viene un dúo con alejandro fernández con muchísimos artistas podemos hacer el dúo monóculo yo soy el mono bueno en un momento vamos a tener cantando a cantando a chico castillo el signo de tu de tu nuevo disco para pasar el disco el 14 de julio el 14 de julio el mensaje es un disco un disco común como es la habitud de hacer un disco de bala de salsa romántica él es un gran cantante pero bien comercial es un disco bien bailable bien bailar hablar de romántico no significa que sea domingo mongo como le dicen salsa monga en puerto rico no puedo hacer todo a puerto rico quiero saludar muy especial para mí puerto rico siempre ha sido una tierra donde nunca me hicieron sentirme extranjero y aunque los venga medio abandonados siempre los quiero vas a ir a puerto rico voy a promoción vas de promoción a puerto rico tienes muchas ganas de ir supongo tengo mucho gusto ir a puerto rico viviste siete años en siete años en qué parte vivías viví en isla verde para no perderme los aviones siempre llegaba tarde en los aviones y decían oye rey pero ustedes saben que yo vivo ahí mismo y el público de ahí es un público fantástico fantástico te diste cuenta sí 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 la gente va a todas las cosas al teatro a los espectáculos y te apoyaron mucho en tu en el principio a fíjate al principio cuando empecé mi promotor el gato barrera le dice pues de una forma u otra como quiera que sea el puertorriqueño apoya mucho su talento claro pero yo estaba de intruso en ese país y de una forma u otra y voy a entrar y me dice vamos a hacer una cosa tú vas a hacer vas a ser hijo de puertorriqueño que fuiste a cuba a vivir y cuando viniste ahora viniste y te presentaste pero tú naciste aquí en puerto rey yo le dije pues quién te lo va a creer nadie te lo va a creer pero de todas formas como quiera que sea yo sentí esa cosa ese afecto sentí esa cosa no fue la justa demasiado alantado no tiene que esperar que termine el programa no es por el que viene ahora a por el que viene es que viene ahora es que me dijiste mucho no no lo siento lo que siento que venga a siente que siento que venga lo siento mucho de la mano pero tiene que venir por medio que quiere conocer y que también era mucho que quiero hablar contigo y es un es un hombre puede llamar de alguna manera así es el que ha inspirado el que tiró a johnny de para hacer a jack sparrow a jack sparrow el pirata el verdadero pirata que viene aquí a cada rato el programa jack el pájaro pero viene con el pármico me dijo que quiere hablar especialmente contigo está muy interesado dice quiero conocer a bombón en la calle que entre ya que el pármico es jack y el pájaro o jack el pármico ya que el pájaro se llama el pájaro si no se lo me pirata se llama atención el pájaro no pero para qué quiere el pájaro no sé por qué está muerto ya como está cuénteme cómo está muy contento te felicito te vi besando mónico aunque yo hubiese escogido algo mejor como el padre alberto ay lástima que no fui yo bueno se lo perdieron los gays bueno porque yo no soy gays no lo demónico fue una broma lo aclaro una broma jugamos al escándalo hay jugando me hicieron a mí alexi bueno de eso de la bobería usted quería conocer a rey ruiz ahora buen mozo si te puedo decir bombón oye primera vez que conozco un salsero gay y se falta respeto ah bueno porque tú lo dijiste alexis tú dijiste te presento a gay ruiz al rey ah rey rey este puede ser mi rey este es el que canta solo estamos solos tranquilo sí pero yo no le hago caso alexis así no mira porque no le cuenta porque no le cuenta a rey ruiz para que vea que usted es un pilota verdadero y un gran capitán alguna de sus aventuras cuente así mira estuve él estuvo hablando de puerto rico y él me encanta yo estuve por puerto rico y me puse a dar viajes con un barco más chiquito alrededor de la isla los turistas para para enseñarle a los turistas las biches mejor diga playa mejor diga playa que fue lo más bonito enseñarle las playas ah bueno las playas las playas muchachos quien te dice que se estuvo un hombre todo corpulento así como mal encarado así como rey ruiz así todo y yo estaba cobrando la entrada al barco cuando de repente el hombre se mete la mano en el pantalón y sacó una cosa así grandota oye Jack por favor estamos en televisión que pasa yo estoy hablando de paquete de billetes un multo completo de billetes y entonces el hombre agarra un billete desciéndolo y me lo pone por el pecho y me dice toma cobra y yo le dije y tu cacabel mira tu sabes lo que es decirme cobra a mi hay un cobra en puerto rico si cuidado ay que lindo saludos ay tu sabes ay me sentí pero muy mal muy mal se enfureció y empezó a romperlo todo y abrió un hueco en el barco y empezó a meterse la huella ay austinio austinio que pasa que terrible que terrible los muchachos se aferraban a la vida no no nos ahogamos nos ahogamos y yo con mi tacita de té sacando el agua ta 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 pero que va nos hundimos ay me sentía como en el titán y estaba buscando a leonardo dicapio por todos lados leonardo y yo le decía a los muchachos lloren lloren y dice uno para que si no estamos ahogando bueno para desahogarse y